¡Suscríbete! 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 que mis sentidos van perdiendo habilidad habilidad que me enseñaste a descontar Sin ti no sé sentir sin ti Y no sé sentir Toda la magia Que tus manos Aventar Y que Venir Sin mí A eso me prensa Solamente A tu pasado A eso tú no vas Que no dejo en ti Ven a mi gloria Un momento En tu accidenta Que has encontrado Y vuelves a perder De pronto En tu memoria Sé Que no me queda El fin otro Yo no más Que voy muriendo Y me sostengo por vivir Vivir por esperar Vivir por esperar Vivir por esperar Es navegar por navegar Un mar sin fuego Y sin lugar Navegar es para mí Vivir sin ti Vivir sin ti Y que no me queda Y que no me queda Vivir sin ti Es navegar por